Y me pareció muy interesante su forma de ser y de pensar más allá de lo que muestra, porque de verdad, más allá de lo que es mucho más que lo que muestra él. Y yo que he trabajado mucho con él, te puedo decir que es así, y te voy a dar una sorpresa. Lo tengo en comunicación. Hola, Coquito. ¿Cómo estás? Hola. Hola, Coco. Hola, ¿cómo están? Bueno, te presento. Qué caramelito. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estás viviendo este momento? Muy feliz, Florcita. Muy, muy, muy contento. Me tiene que pegar un cachetazo para ganarme la sonrisa. ¿La escuchaste, todo lo que hablamos de vos? No, muy poquito, porque yo estoy en el canal a punto de grabar, y me llamaron los chicos y le dije que sí que podía, y me corrí un poquitito por una cuestión de señal, así que me corrí un poquito afuera. Me encanta. Míralo después, porque la verdad que dijimos todas cosas lindas. Todas las personas que te conocemos y que te queremos, Coquito, nos encanta esta pareja. Sí. Gracias, Flor, gracias, gracias. Y un beso a todos, porque son todos amigos, y los quiero a todos, así que gracias. No, pero que cuente. Que cuente como... Que cuente como... Si le querés decir algo, aprovechemos... La verdad es que, bueno, escuché el final de lo que decía Ceci, que sí, hay una parte mía que quizás no se conozca, y es esta la que me da mucha vergüenza, esto que está pasando en este momento, y que ya no lo sé manejar, porque, bueno, nada, porque no, pero solo puedo contarles que estoy muy feliz que, bueno, el destino, me cruzó con una mujer increíble, con la cual no me canso de escucharla, la admiro mucho, y ojalá nos vaya bien. Ay, qué linda. Ay, Ceci, ahora vos, estoy por llorar, mirá. A ver, Ceci, porque los quiero a los dos, me encanta. ¿Cómo te gusta el culebrón, Flor? ¡Vamos, imagínate! Estoy en el medio, apañalo vivo. ¿Usted le dijiste a la señora que ponga la pava? Sí, obvio, que lo ponga, porque no puedo creer, me encanta. Amo esto, me encanta, porque son los dos muy buenas personas. Coco, vos esperabas así. ¿Para qué quiero que le diga a Ceci? A ver, ¿qué le dices? Me mata. Bueno, nos pasa eso, la verdad que a mí también me, lo que les decía, trato siempre como de manejarme con la verdad, con naturalidad, los dos hace muchos años que trabajamos en este medio, y es como que siempre las cámaras o las fotos fueron por cuestiones laborales, a mí me pasó, lamentablemente, que el último tiempo, por todo lo de Martín, la exposición pasó por otro lado, entonces ahí es como que se abrió lo que tenía que ver con mi vida privada. Pero cómo voy a negar, digamos, a ustedes, que somos estos compañeros, y a la gente que nos acompaña hace 30 años en nuestros trabajos, si quiere, porque nos tiene cariño, saber sobre nosotros, ¿cómo lo vamos a negar? Nos duele la panza, porque la verdad es que se genera nervios. Se tienen que sentir muy contentos los dos, porque toda la gente del medio, lo único que dice es, todas cosas maravillosas. Me encanta esta pareja, la verdad que desde el momento que se supo, es esto, esto es lo que nos está pasando ahora, lo que está pasando al público en este momento, que nos está mirando, de que también la vida, viste, cuando hay otra, hay una segunda oportunidad en la vida. Tal cual. Es posible, es posible soñar, es posible volver a enamorarse, nada está perdido, ¿entienden? Esto es lo lindo de este mensaje que estamos viviendo en este momento. Coquito. Sí, 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 Flor, sí, claro que sí, por supuesto, y como dice Ceci, nada, yo me encontré con una mujer, viste, y no puedo estar más feliz de eso, yo le escucho a Ceci cuando hablamos, porque la verdad que no paramos de hablar, son horas de estar conectados, de descubrirnos, más allá de que nos conocíamos, pero no nos conocíamos en esta circunstancia, y es una mujer increíble. Entonces, la verdad que sí, para mí es una gran oportunidad. ¿Y cómo te diste cuenta de eso, Coco? Porque a veces, viste que pasan cosas que no se perciben. ¿Cuándo te diste cuenta, porque vos tenés mucha experiencia, la mirabas a Cecilia con otros ojos y dijiste, ya lo tengo que decir? Mira, en un primer momento fue en el programa que ella estaba ahí en América, cuando yo fui invitado, me acerqué a decirle por qué la veía tan sólida trabajando, descubrí a alguien que me fascinó y me acerqué a decírselo. Después, cuando nos encontramos en la radio, cuando vino mi programa de atención pública, algunos compañeros como Carla me decían, che, como que se armó una burbuja, estaban los dos ahí hablando y no paraban de hablar. Claro, qué onda. Y esas cosas que se dan de onda, maravillosas, y salió la posibilidad de trabajar juntos. Y una vez que se concretó eso, bueno, yo me animé a invitarla a comer, a mí me cuesta ese tipo de cosas, porque la gente piensa que yo soy como me ven en la tele, y la verdad que no, y ella me dijo que sí, y bueno, fueron noches maravillosas, cuando no te querés separar de alguien, cuando no podés parar de escucharlo, cuando te vas a tu casa feliz, y tomándonos todo el tiempo del mundo y siendo respetuosos de lo que cada vez... ¿Cuándo fue el primer beso, por favor, necesito saberlo? Mirá qué silencio eso generó. Sí, porque son esas historias tan lindas que también me parece como que dan, ¿no? Acercarse al otro por ahí cuesta también. Vamos, Coco. ¿Hablo yo? Sí. Me gusta que pida permiso ya. Están sacando todo, Coco. Qué bien. Viste que es un macho más tierno lo que uno cree, ¿viste? Es un personaje. Viste, viste que era todo un cascarón eso, el macho. No, bueno, porque ustedes me conocen y yo te puedo... Dale, contesta, Coco. No lo presionen, Coco vos decíle, Coco vos decíle, no es no. La verdad que, chicos, yo lo que les puedo decir del primer beso, no el momento exacto, porque sí que fue un momento tan lindo y tan mágico que no me lo voy a olvidar nunca. Ay, por favor, pará, menos mal que tengo los pañuelos, Eli, pará que ya me voy a secar a... A poco tendido. Dios mío, yo quería novela, pero... A poco tendido. Cómo amo a mi Greg, me vuelvo loca, Coco, no puedo creer este momento, ya quiero ver todo. No, no quiero. Pero es hermoso que esto pase. Estás llorando, Florencia. Sí, estoy llorando, estoy a poco tendida. La madrina, Flor tendida. Porque necesito esto, me encanta que esto suceda, me gusta. Y la voy.